Las comparaciones son inevitables. Mientras Leo Messi encumbra a Argentina a los octavos de final del Mundial, el actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, no consigue el mismo éxito con Portugal. Para los hinchas, no es por falta de talento. En cada jugada es decisivo, no en la selección, pero sí en el Real Madrid. Hace muchos goles, da pases, nos dice este aficionado. Su verticalidad, su agresividad hacia la portería y su velocidad, yo creo que eso es lo que puede marcar la diferencia. Es extremadamente buen profesional. Puede no tener tanto talento innato como Messi, pero es mucho más trabajador. Lo ha probado con los años, con los títulos y campeonatos que ha ganado, cuenta este otro. Es brillante, tiene habilidad, tiene velocidad, tiene... no sé si es que liderazgo dentro del equipo de la selección, probablemente carezca de ello, pero es un tipo que por algo brilla entre los mejores, ¿no? Entonces, ¿qué le falta al astro portugués para brillar en su selección? Porque la selección de Portugal no es tan buena como el Real Madrid, por eso no tiene a nadie que acompañe su juego, nos dice este hincha. Bueno, primero que nada, ser buena gente, ser amable, ¿no? Y humilde. Probablemente, si se hubiera quedado parado tres meses como Messi en el Barça, brillaría más en su selección, resume este otro. Restarle egocentrismo y narcisismo, creo, porque él siempre quiere ser la estrella y no no prioriza el juego de equipo que debería ser fundamental en un torneo así, ¿no? Representando el país más todavía. Finalmente, la remontada lusa no fue posible. Pese a la victoria alemana ante Estados Unidos y al triunfo de Portugal por 2-1 ante Ghana, los lusos se despiden de Brasil 2014. Un resultado estéril para Portugal, que necesitaba una goleada para seguir en carrera. El consuelo del encuentro, el único gol de Cristiano Ronaldo en este Mundial. ¡Gracias!